Música Hey que onda como estan amigas bienvenidos una vez mas a nuestro canal pues el dia de hoy vamos a estar compartiendo que ya pintamos por fin la cocina la hemos pintado, ya habia grabado amigas este los clips que les voy a mostrar ya estaban grabados porque ese era del video del martes pero lo que pasa que estaba muy largo iban a ser casi 40 minutos y dije no es mucho asi que mejor lo tuve que posponer dije mejor lo grabo entonces ahorita voy a estarles grabando asi y pues voy a estarles compartiendo lo que son como pinté la cocina y pues al ultimo ya que termine de todo el proceso de como pinté la cocina cuando instalé lo que es la el stand de mi cafetera porque eso es lo que mas me encanta yo soy bien cafetera entonces eso tambien les voy a estar mostrando como lo hicimos y tambien cuando pasamos el refrigerador para aca y pues mi esposo lo estuvo lavando el me ayudo entonces este el cuando llego yo ya habia terminado de pintar hasta me dijo ya pintaste yo si ya sabes que yo no me puedo esperar asi que pues yo comencé asi que yo fui la que comencé a pintar asi que les voy a estar mostrando los videos y ya al final ya les voy a estar mostrando como quedo la cocina ya pintadita ya arreglada ya organizada y pues tambien ya con el stand de la cafetera hermosisima que es lo que me encanta asi que bueno y va a haber muchos cambios amigas en la cocina asi que tengo muchas cositas que quiero y ya despues se los voy a mostrar he estado viendo pinterest imágenes cosas que me han gustado de como quiero mi cocina asi que primeramente adios ese va a seguir el siguiente proyecto asi que bueno ahorita las veo vamos a ver como pintamos la cocina vamonos ya ya revolví la pintura ahorita me voy a poner a pintar esto y toda esta pared asi hasta ya ahorita que no esta el refrigerador y luego ya muevo todo esto para pintar todo para aca y luego ahorita voy a quitar tambien esto el micro la repisa y pues luego la estufa para barrer y pintar y luego ya el ultimo trapeo asi que bueno amigas vamos porque esto va para largo sí i No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.